Bienvenidos en Marquis y bienvenidos a las noticias de la semana de GeForce Now Si me veis un poquito no es porque esté desilusionado ni nada por el estilo Sino que es que me duele la garganta y no quiero dejaros sin vídeo Si aunque sea, pues mira, pues más o menos vais enterando las noticias de la semana Esta semana ha habido una noticia que la verdad me ha parecido un poco rara Un poco rara Para quien no lo sepa, ARM es una arquitectura que utiliza, pues bueno, chips que son de móviles Y lo utilizan en portátiles, bueno, y en otro dispositivo Creo que la Raspberry hay una Raspberry con ARM, que es bueno, que es una cajita Hay algunos que son, por ejemplo, como estos dispositivos Que esto es como un PC, esto es una Banana Pi que está con ARM ¿Y qué pasa? Pues que GeForce Now ha permitido jugar a 4K 120 en los dispositivos ARM Por lo cual, si tenéis algún dispositivo con esta arquitectura Pues ya no vais a tener la limitación de solamente jugar con navegador O solamente jugar a 60 FPS Ya podéis 4K 120 Así que la verdad es que me ha sorprendido esto de NVIDIA De que, bueno, pues quiera dar vida a todos los dispositivos Me está gustando ese, bueno, pues ese ritmo que está llevando NVIDIA Y nada, señores, vamos a ver también las noticias de la semana Es decir, los juegos, ¿qué juegos van a venir? Pues nada, tenemos aquí, empezamos por Witchfire Este juego desarrollado por The Astronauts y editado por ellos mismos Tiene un precio de 35,99 Y bueno, esto es un Fair Person Shooter de fantasía A ver si vemos un poquito que no sea, ¿vale? Aquí tenéis un poquito, pues nada, como si fuera un Doom o un Quake Pero con ese aire de fantasía, ¿vale? Pues nada, si os gusta este tipo de juegos, este os va a encantar Lo que pasa es eso, que yo creo que ya hay otro Que es el Metal Hell Singer Que creo que está bastante mejor Luego tenemos aquí Teeny Glade Este juego desarrollado por Pawn Slice Editado por ellos mismos Se viene por 15,57 a Steam Y bueno, ¿qué ocurre con este juego? Pues nada, un juego relajante Para poder construir cositas tranquilamente No tiene tampoco mucha historia Así que, pues nada, pues vais a editar Aquí, pues bueno, pues hacer vuestras construcciones Este es un juego para relajarse Para estar tranquilito Esto es para hacer tu mundo Para hacer tu casita Y nada, pues pone todo Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Pues tenemos el juego Bueno, no el de la semana Pero bastante importante Disney Epic Mickey The Crusade Este juego desarrollado por Purple Land Ni editado por THQ Tiene un precio de 59,99 Y bueno, este juego Lo hemos... Para quien no lo conozca Es el juego, pues de Mickey Que hicieron en 3D Que tiene como... Esa estética Un punto que recuerda a Kingdom Hearts A lo mejor Que tiene... Bueno, pues eso La verdad es que está muy bien Y lo han remasterizado Lo han puesto bonito Así que lo vas a poder disfrutar En GeForce Now En todos los dispositivos ¿Vale? No está nada mal Y yo lo conocía Lo conocía por... Bueno, por eso Pero nunca lo había visto Y esta vez, pues ahora lo estamos viendo Y... Joder, macho Está guapo, ¿eh? Está guapo Este es para que pueda jugar Toda la familia Entonces es un juego que recomiendo Para que podáis jugar todos ¿Qué más tenemos? Pues tenemos para mí Lo que me parece El juego de la semana El juego de la semana Es Greenfall Desarrollado por Spidey Y editado por Nakon Tiene un precio de 39,99 Que me parece más que aceptado Y esto es un juego de RPG ¿Vale? En el que, bueno Pues como estáis viendo Hay varios que son muy parecidos a este Pero es que... No sé No sé si es El tema de los gráficos No sé si es el tema de la historia Que es una especie de pirata Pero con bicharraco en medio No sé La verdad es que mola bastante Quiero que veáis un poquito Lo que es el gameplay Que creo que es aquí A ver si se ve un poquito Míralo Aquí está Es como un... Un... Un Dragon Age ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos Brickway Este juego desarrollado por Edgeflay Estudio editado por Hoodie Horse Tiene un precio que no lo sabemos Porque sale el 26 de septiembre En el juego de acceso anticipado Y nada Si te gustan los juegos de nave Y te gusta la estrategia Este es tu juego Como ves puedes personalizar La nave como te dé la real gana Y dependiendo pues De lo que le vayas poniendo Pues se hace más lenta Ataca más O se hace más rápida Pero ataca menos No sé Podéis ver un poquito pues Ese equilibrio Que queréis vosotros hacer Pero como veis Es juego oportuno Poniendo pues Todas las cosas Que le habéis añadido Vuestra nave Entonces yo a mí Esto de... Podría haber sido Más estrategia En tipo real O más acción A mí no me termina De gustar este tipo Pero bueno Como digo Mejor para que haya Para todos los gustos ¿Qué tenemos por aquí? Machiavellum Este juego desarrollado por Game River Y editado por Parados Ark Tiene un precio de 14,99 Y bueno Es un juego de guerra táctico Esto me recuerda mucho pues A ese juego que salió Eh... Ay se me ha ido el nombre de la cabeza Pero bueno Que es como una especie de Starcraft Pero también no es en tiempo real Sino que va por turno Pero a la vez puedes parar el juego Es una combinación de ambos Entonces Si te gusta la estrategia Y te gustan los mechas Y todo esto Yo creo que este juego te va a molar Este también es como el El Total War El Total War Que es más masivo Por así decirlo Y gana el que llegue A la base enemiga O bueno O el que derrota a todos los enemigos Y hay habilidades Y hay cosillas Pues no sé Esta graciosete Eh... Veremos el precio Veremos el precio Y ya con eso Pues debatiré Si realmente vale la pena Pero vamos Si tiene un precio bajito Ah bueno sí 14,99 No está mal eh No está mal por 14,99 Y luego por último juego Pues tenemos aquí El Monopoly El Monopoly Típico Este vídeo es privado Lo han puesto en privado Eh... Bueno El Monopoly Ya está Que ha puesto el Monopoly En Ubisoft En el Launcher de Ubisoft Eh... Yo este juego Lo recomiendo Lo recomiendo Porque si tenéis GeForce no a la televisión Pues podéis jugar con amigos Cuando vayan a vuestra casa Y con un solo mando Podéis jugar todos Entonces es muy divertido La molaría también más Que tuvierais 4 mandos Para no tener que ir rotando Pero bueno Que con un solo mando Se puede jugar todo Y eso El Monopoly De toda la vida Es que no tiene más Y tiene un precio de 17 Con 99 Con Ubisoft Plus O si quieres Para comprar el juego 29,99 Aunque bueno Página de claves Lo puedes sacar Muchísimo más barato Y... Y nada Esto han sido Las noticias de la semana Son un poquito flojas Lo sé Lo sé Que son flojas Seguro que más de uno Estaría esperando Lo que es el FIFA Pero ya sabemos que EA Últimamente con GeForce Now No está cumpliendo Y no sé el motivo Entonces Nada Habrá que esperar Y luego también Por ejemplo Resident Evil 4 Ya sabemos que no Y el Dragon Ball El nuevo que va a salir Pues veremos El Sparking Zero O algo así se llamaba ¿No? Veremos si viene GeForce Now De hecho salen 10 días Contando a partir de hoy Creo recordar Veremos si lo traen Yo voy a poner Todas mis fuerzas Es decir Yo de verdad Voy a creer que venga Porque últimamente Están trayendo muchos juegos GeForce Now Y es posible que venga Ojalá Ojalá se cumpla Porque sería el primer juego Así de Dragon Ball De pelea Que me compraría Porque siempre Yo he sido otro camino Que en el de Play Y este juego Ha sido más de Play Y nunca lo he tenido Lo único que he tenido Es el ¿Cómo se llama? Este Que era online Y era el Xenoverse El Xenoverse 2 Que estaba en Stadia Ese sí que lo jugué muchísimo Pero no es lo mismo No es lo mismo que este Que es más de uno contra uno Y se acabó Entonces me gustaría muchísimo Verlo por aquí Y que más cositas Luego también Respecto a Visual Lo estuvimos comentando De que Habían salido unos rumores Unos rumores De que iba a cerrar Y no Ubisoft ha dicho Que todo está perfecto Que ha ganado un dineral Con los derechos de Cloud Gaming De hecho Esto lo comentamos En el directo de la Rave Te lo dejaré Bueno te lo dejo aquí Dejo aquí el directo de la Rave Para que le eches un vistacillo Ahí hablamos de todas las noticias De Cloud Gaming Lo hacemos siempre los martes A las 10 de la noche Este caso lo hicimos a las 10 y media Porque bueno Había el evento de Play Así que también lo vimos Y nada señores De verdad Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Perdón por no hacerlo más animado Pero estoy haciendo un esfuerzo Inhumano Para grabar esto Porque me está saliendo Maquillo De doble todo Tengo un gripazo De la leche Así que nada Que os quiero un huevo Muchísimas gracias Y recordad que aquí abajo Siempre contesto Todos los comentarios Cualquier duda que tengáis Oye Marky No me funciona este juego Que me recomiendas Que puedo hacer Siempre intentad Reportar allí Pero bueno Aquí abajo también os puedo Echar una manilla ¿Vale? Así que Like, suscribirse Y toda la pesca Venga Nos vemos en el siguiente vídeo Ahora venga Chao 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 Chao